El matrimonio, un plan perfecto que Dios diseñó para la familia, está siendo amenazado por pecados pequeños que se esconden al cónyuge. ¿Mentira? ¿Pornografía? ¿Falta de perdón? ¿Te suenan conocidos? ¡Cuidado! No hay pecados pequeños. Es tiempo de dejar de tener matrimonios camuflados. Sábado 19 de agosto a las 18 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal, invita a una pareja. Entrada gratuita te invita a Matrimonios Frater con más de 15 años de casados.